Música Mi nombre es Marían Cochea y actualmente me ocupo de la dirección académica de la Escuela Europea de Coaching. Creo que los beneficios que aporta el coaching a nuestros clientes van mucho más allá de lo que el propio cliente está buscando cuando nos contrata. Los procesos de coaching se inician muchas veces con personas que tienen alguna circunstancia en su vida que les está suponiendo un límite, una barrera, un malestar. Un dolor, un no saber qué hacer con esto. O también personas que tienen un sueño grande, algo que quieren construir, algo que quieren alcanzar y todavía nos están animando, tal vez todavía nos están dando permiso para poner toda la carne en el asador. Tienen incertidumbres y nosotros acompañamos a legitimar su sueño y a convertirlo en una visión que se realiza. Los beneficios para nuestros clientes yo creo que son múltiples. Uno de ellos que se ponen en marcha para construir la realidad que quieren para ellos mismos. Suelen alcanzar resultados extraordinarios. No siempre los que tenían previstos. Y para mí el propio proceso de aprendizaje hasta construir esta visión, hasta alcanzar este objetivo en sí mismo, como dice el poema de Ítaca, en sí mismo, este ya es el resultado extraordinario. Me puse en marcha, me detuve a mirarme, me detuve a ver qué es lo que quiero, voy a construirlo, aprendo por el camino, despliego un montón de recursos que no sabía que estaban, me pongo en contacto con otras personas, con otras realidades, y cambio mi manera de estar siendo en el mundo. Creo que para mí el cambio de observador de la realidad y la capacidad de generarnos una nueva identidad es como el tesoro escondido en los procesos de coaching. No es lo que nuestro cliente viene buscando, viene buscando la inmediatez de su objetivo en la cabeza, pero esto es lo que va a ir descubriendo, con lo que se va a topar cuando inicia con honestidad y con entusiasmo un proceso de coaching. La parte de que sea algo elegido y voluntario es la clave. No se puede hacer coaching a una persona que no quiera hacer coaching. Coaching es un proceso de transformación y de cambio. Por tanto tiene que ser algo elegido, algo que siento que me viene bien en este momento. Y tampoco coaching es para todo el mundo y en cualquier momento, cada cual en su momento y para cosas determinadas. Creo que estos son algunos de los beneficios que están latentes en los procesos. Creo que sería imprescindible generar una cultura donde se valoren otros espacios y otras actividades que no tengan que ver con producir ni con medirnos con los resultados de nuestra producción. La realidad es que cualquiera de nosotros puede generar para sí estos espacios. Y sin embargo, muchas personas se acercan a compartir conmigo esta idea, que no todo el mundo comparte. Pero incluso compartiéndola, hay una dificultad a hacer algo al respecto. Hay una dificultad en decidir que las horas que trabajo son determinadas, que después mi teléfono no va a estar disponible para nada más, que hay espacios sagrados, sagrados, que no van a ser interrumpidos. Un espacio sagrado es cuando yo miro a mi hijo y doy espacio para que comparte algo conmigo. Y no va a haber ninguna otra interrupción. O espacios donde mantener silencio y ponernos en contacto con nosotros mismos, con nuestro propósito, con nuestra energía vital. Y no hacemos tiempo. No, no lo hacemos. Y mirad, suena fenomenal. Suena fenomenal y no lo hacemos. Y no lo hacemos porque... Pues no lo sé, cada uno tendrá sus motivos. Pero hay alguna explicación que voy encontrando. Y una explicación posible para mí es que cuando entramos en un espacio de no hacer, de silencio y de vacío, nosotros entramos en un espacio desconocido y no sabemos lo que va a ocurrir. Queda fuera de nuestro ámbito de control. Las personas que producimos mucho y hacemos mucho y tenemos agendas muy ocupadas, en general somos muy controladoras. Porque si no, sería inviable poder mantener todo eso. Controlamos que nada se nos escape. El ego tiene este afán de saber exactamente lo que va a pasar. Y no solo eso, sino de asegurarnos que lo que va a pasar coincide exactamente con lo que yo quería que ocurriera. O al menos con lo que tenía previsto para lo que ya tenía yo defensas y alertas puestas. Cuando elegimos no hacer, nos estamos quitando de en medio. Cuando elegimos permanecer en silencio, estamos renunciando a controlar. Cuando generamos espacios interiores que nos enraizan con nuestra vida, estamos dando permiso a que afloren las cosas que más nos gustan de nosotros y las que no somos capaces de soportar en nosotros. Y esto a veces nos atemoriza. Hay una parte nuestra pequeña que se olvida de lo grandes que somos, que necesita la confortable sensación de creer que sabe, creer que puede, creer que controla, creer que dirige. Y todo eso desaparece cuando con honestidad renunciamos a hacer, nos sumergimos en el silencio y dejamos espacio para que sea la vida la que nos hable y nosotros los que escuchemos. Así que es una necesidad imperiosa y que creo y tengo la esperanza de que cada vez más gente busca fórmulas para atender esta necesidad. Estos tiempos, que parecen tiempos muertos, suponen un enriquecimiento enorme para nuestras vidas. Y además son una disciplina fantástica para nuestra mente. Porque nos hacen dueños de nosotros mismos. Estos espacios de no hacer y de silencio nos hacen dueños de nosotros mismos. Porque podemos enfocar nuestra intención. Somos los otros los que dejamos pasar los pensamientos que nos agolpan, que nos llegan. Muchas veces vivimos pasando, saltando de un pensamiento a otro sin detenernos ni siquiera a contemplar si aquello tiene fundamento o no. ¿De dónde brota este pensamiento que brota? ¿Por qué esto me produce esta emoción y no esta otra? Estamos como arrastrados cuando no paramos nuestra agenda ni nuestro reloj. Cuando no hacemos huecos de no hacer perdemos las riendas de nuestra vida. Es como que respondemos ante los estímulos de una manera tipo reacción automática. Y esto nos saca de nosotros mismos. Nos hace perder nuestro centro. Nos hace perder nuestro norte. Y nos hace lamentarnos por las consecuencias de un montón de realidades que hemos ido generando desde la inconsciencia. Desde no saber quiénes somos ni lo que necesitamos ni lo que queremos ni para qué estamos aquí. En cambio, cuando conseguimos tener una práctica más continuada de espacios donde renunciamos a esta imagen tan chiquita de nuestro ego que nos mantiene vivos y que hace una labor fundamental pero que no es la totalidad de la realidad pues recuperamos las riendas de nuestra propia vida. Recuperamos un centro de gravedad interesante de manera que podemos acoger lo que la vida nos trae desde un lugar mucho más interesante. Es un lugar en el que se puede acoger cualquier cosa y que todo lo que entra es como el humus. todo lo que entra va a cumplir una función una función de aprendizaje de enriquecimiento y en cambio cuando no tenemos este este peso esta gravedad es como un poco un junco vacío que no se sostiene el viento lo va a llevar de aquí para allá pero no se sostiene ¿no? y además dejamos de aprovechar la oportunidad de reciclar lo que nos llega en la vida ¿no? es como los árboles los árboles como están enraizados y como confían en su capacidad de seguir generando oxígeno no ofrecen resistencia al dióxido de carbono que entra pueden aceptarlo entonces aceptan perfectamente bien la lluvia aceptan gustosos imagino los rayos del sol aceptan los nutrientes que les llegan de la tierra y con la misma naturalidad aceptan el dióxido de carbono no no están cerrados creo en la importancia de generar este espacio de intercambio con la vida para mí la vida no es más que el equilibrio entre el dar y el recibir todo el tiempo la simple respiración no es más que esto es acepto algo que entra en mí y acepto que algo sale de mí y además acepto que esto que entra y sale de mí no es mío sino que está a disposición de todos y es compartido entonces esta capacidad de no rechazar lo que llega ni lo que llega de fuera ni lo que surge de dentro creo que es lo que nos mantiene conectados con la vida en cambio cada vez que nos cerramos y acorazamos para que lo de fuera no nos hiera pues no dejamos que tampoco llegue lo bello lo hermoso lo sano lo necesario a otros niveles ¿no? ponemos un filtro selectivo y el filtro no deja pasar ni unas cosas ni las otras y esta coraza no es solo hacia lo de fuera también es una coraza hacia lo que llevamos dentro todos llevamos una historia con muchas heridas no dejamos que broten vamos a mantener el pus así que esta oxigenación del intercambio creo que es interesante creo que es lo que nos permite recuperar nuestra dignidad como seres humanos nos permite rescatar las riendas de nuestra vida y para eso es necesario parar para eso es necesario parar y renunciar a esta idea descabellada de que valemos en función de lo que producimos valemos en función de lo que hacemos como que las cosas cuando valen no por ellas mismas sino en función de una ulterior finalidad no tienen dignidad son solo un medio y el ser humano es un fin en sí mismo que Gracias por ver el video.